El objetivo es dejar a todos los integrantes del otro equipo sentados. Y se hace muy fácil. Vale, empiezo. Tenemos un balón. Y lo va a traer un equipo. Entonces el equipo se va pasando el balón. De manera que el que tiene posición de balón no puede botar. El día que queda es quieto. Y se lo van pasando. Para quemar a alguien del otro equipo tengo que hacer como en el que mareando el balón o lo toco, como sea. Si le doy, se tiene que sentar. Y continúo jugando hasta que se haga todo el otro equipo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, le lanzo a él y él coge el balón, me siento yo porque es como en el que me ha quemado a mí. Y entonces ahora la posición de balón pasa a ellos. ¿Vale? Y luego, la forma de sal. Tú te puedes salvar. Si estoy sentado no me puedo mover, pero me puedo salvar. Que es, aunque no me puedo mover, si uno de mi equipo me pasa el balón y lo cojo, me levanto y sigo jugando. Y ya casi consigo, todo el equipo consigue dejar al resto del equipo sentado, pues a los puntos. Y esa será la primera hora de jugar. Mujer un balón y de la segunda hora dos balones. Creo que acá hay 26 o 28. Así que dividieron, han dado el jugador 16 y un equipo va a competir, el otro sin petos. Gracias. 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 Gracias.